Previo a la Navidad, normalmente nos reunimos los 14 hermanos y hermanas. Aquí en la mesa discutimos, comentamos, sobre todo recordamos. La primera televisión que tuvimos a color fue porque Ricardo no la compró. El primer refrigerador que tuvimos fue porque Ricardo no la compró. Cada día un hermano en su casa invita a todos los hermanos, desde el 19 hasta el día último. Y todos nos reunimos cada año a comer lo que nos ofrecen, siempre en buena disposición y en buena armonía. Está Candy, que es el mayor, Leticia, que es la mayor, Susana, Ana María, Tania, Eulogio, Kukis, Rodolfo, Claudia, Saúl y nuestras cuñadas, las esposas. Y ya sobrinos y sobrinas y tercera generación, hijos de nuestros sobrinos, hijas de nuestros sobrinos. Faltan todavía algunos y hoy estamos en la casa de Eulogio y su esposa, la licenciada Aidalicia y sus hijos. Hay que disfrutar en familia. ¡Felicidades! ¡Ánimo! ¡Nos vamos a dejar! Pero lo que debes de hacer es decirle a mi tía Filipa que te enseñe, todavía está bien. ¡No, ya tiene ella! ¡Es natural! ¡Es natural! ¡Ah! ¡No, ya tiene ella! ¡Nos vamos a dejar! ¡No, ya tiene ella!